Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar Sé que debí no hacerme caso, sé que debí volver a amar Llegué, Llegué, Llegué Llegué, Llegué, Llegué De nada sirve decirte amo De nada sirve ahora llorar Como quisiera estar soñando Y con tus besos despertar Y ahora la vida se rompe Mi alma está sola Escucho tu nombre Mis ojos te lloran Te lloran amor Sé que debía haber amado Pero en mi tarde no olvidé Sé que es para que tus pasos Y que tus besos despertar Tus besos despertar Yo voy a beber ¡Oh! 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 ¡Gracias!